Bienvenidos a Show Sport Interior. Nos vamos a dar una vuelta virtual, como decimos cada día, a través de la provincia de Córdoba y en este caso para irnos a la ciudad de San Francisco, porque los Salcones Rojos, el equipo de básquetbol de la Liga Argentina, el club que tiene su representación justamente en este deporte, bueno, está evaluando qué medidas va a tomar la ADC a través de su titular, Gerardo Montenegro, porque recordemos, había suspendido toda competencia hasta el próximo 30 de abril. Evidentemente va a ser muy difícil que después de esa fecha pueda regresar a la actividad y ya incluso uno de los máximos directivos aquí en Show Sport nos comentó que la realidad es que da la sensación de que está todo encaminado como para dar por terminada la temporada, finalizar los contratos, pagar el 70%. Los clubes tienen que afrontar obligaciones muy fuertes y de hecho algunos contratos ya se han ido tratando de establecer, finalizarlos antes de tiempo porque no se puede competir en estas circunstancias y va a tardar mucho y además también manifestan los dirigentes de muchos clubes como el caso de San Isidro que no tiene sentido jugar a puertas cerradas porque el ingreso por venta de entradas en este tipo de clubes, por ejemplo, representa hasta un 25% de los ingresos que tiene establecido con el presupuesto pensado para la Liga. Por eso hay que esperar qué resuelve la ADC, pero lo cierto es que hay incertidumbre de ver qué va a pasar con la Liga Argentina de Básquet, lo que es la segunda división, aquellos que buscan el lugar en la Liga Nacional. Ahora, vamos a ir a la ciudad de Río Cuarto porque Oscar Alfonso, uno de los deportistas más grandes, al menos la Fundemur lo denominó como el deportista más grande del siglo XX de la ciudad de Río Cuarto, se destacó en fútbol, boches y también en básquetbol. En este caso falleció, lamentablemente, a los 91 años de edad. Oscar Alfonso, por ejemplo, fue un emblema del fútbol argentino, fue a jugar a Quilmes, regresaría años más tarde para jugar en el actual estudiante de Río Cuarto, que brilla, que está ilusionado con el ascenso, viendo si se puede terminar en la Primera Nacional, donde él se consagró campeón varias veces y por eso destacadamente fue reconocido, en este caso como el deportista más importante de la historia del siglo XX en la ciudad de Río Cuarto, que lamentablemente dejó de existir en las últimas horas. Con esto nosotros nos vamos poniendo el punto final a la edición de hoy, cerramos la semana en Show Sports Interior, volvemos el próximo lunes. Mientras tanto, vos, las 24 horas, siempre informado en la web del canal, www.canalshow.com.ar y en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, todas, para que tengas la mejor información. Nos vemos el lunes, vos ya sabés, quédate en casa.